El expresidente Felipe Calderón rechazó que durante su gobierno se haya tenido un acuerdo con Estados Unidos para introducir armas al país en el marco de la operación secreta Rápido y Furioso. Durante la administración 2006-2012, el gobierno mexicano exigió firmemente al gobierno de Estados Unidos detener el tráfico de armas que llegaban a los criminales, escribió Calderón en su cuenta de Twitter. Ello luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionara en su mañanera al exmandatario si conoció de la entrada de armas al país durante el operativo conocido como Rápido y Furioso. Calderón Hinojosa agregó que según se supo después, introdujeron detectores electrónicos en armas comercializadas en la frontera para rastrear su movimiento y actuar jurídicamente contra los culpables. Sin embargo, la situación salió de control de las autoridades estadounidenses, dijo. La llamada Operación Rápido y Furioso fue un operativo secreto cuya implementación y resultados fueron revelados a agencias mexicanas en la medida en que fueron del conocimiento público resultados negativos no deseados por sus autores en el Departamento de Justicia, señaló Calderón.